Bueno, lo que es importante hoy es, es Tomás Baiget. Supongo que si no le conocéis ya personalmente de alguna sesión, alguna charla, algún curso que haya dado, de nombre seguramente sí que le conozcáis. Además, si no le conocéis de nombre, sí que vais a saber quién es cuando digo que, por ejemplo, es el director de la revista científica, el profesional de la información o que es gestor del directorio EXI, que todos tenemos ahí nuestra propia ficha y si no la tenéis, si sois gestores de información deberíais tenerla. Él es también creador y administrador de varias listas de distribución, como por ejemplo Iwetel, que yo creo que está ahí, estamos todos suscritos. Bueno, es director también del anuario Tinketi y responsable global de contenidos del repositorio ELIS. Yo creo que solo con esto el currículum se nos saldría de todos los folios posibles, pero bueno, tiene muchísima más carrera que yo creo que si alguien quiere ahondar información en su propia ficha EXI, la puede encontrar. El tema del que va a charlar hoy se titula análisis y diseño de sistemas de información. Yo creo que es su primera diapositiva y nos dice que, por ejemplo, si tenéis que organizar sesiones de formación para el personal investigador de vuestro centro o si trabajáis en una empresa y queréis controlar la documentación técnica interna de esa empresa. Bueno, pues lo que os va a explicar hoy Tomás va en este sentido, un poco esta organización y un poco cómo realizar las tareas propias para crear una memoria técnica. De todas formas, como yo no soy la experta ni pretendo serlo, tenemos aquí a Tomás, me está diciendo a mí en internet de este sitio que va muy lento, con lo cual creo que le voy a dejar a él y ya directamente cotamos mi conexión. Ok, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Paula y a María por darme esta oportunidad y a todos vosotros que estáis asistiendo a esta clase. Espero que os interese. Es una clase que no va a ser de tecnologías, de nuevas tecnologías, o sí que lo es, pero de cualquier tipo de tecnología, incluso la de lápiz y papel. Es un sistema para diseñar servicios de información, sistemas de información, con una plantilla de cuestiones y unos conocimientos bastante básicos, de manera que nosotros podamos llevar a cabo este proyecto, la realización de un proyecto. A veces cuando se da una metodología, pues si no se ha hecho, si no antes no ha hecho falta, pues no se le ve la gracia o es algo aburrido, algo pesado, o las pautas son pesadas. Pero cuando ha habido el problema que no se ha llegado a buen puerto por culpa de no tener estas pautas o cuando se ha creado algo, pues que al final ha sido una maraña, pues sí que se puede valorar más la gracia de una metodología o una cierta metodología. Bueno, ¿para qué puede servir esto que os cuento? Pues como ha dicho María, puede ser que estemos trabajando en un sitio y el jefe nos encargue el diseño, la realización de un servicio de atención de demandas del público. También puede ser que estemos en una organización y queramos organizar unas sesiones de formación. No se me ve, dice. Bueno, no sé. A ver si alguien me dice si se ve. Bueno, sigo. Adelante, vale, vale, ok. Bueno, pues también puede ser que nos pregunten, nos hagan, les digamos en un lugar que un sistema de formación, una biblioteca o un departamento no funciona exactamente muy bien y nos digan, bueno, pues ven tú como experto, mira a saber cómo funciona todo y nos das una orientación, ¿no? Hacer una evaluación de un servicio, de una biblioteca o, por ejemplo, que haya que diseñar todo un sistema, todo un proyecto nuevo, un proyecto que nos ha hablado del ministerio, una empresa que quiere organizar su información interna o, yo que sé, cualquier acto, una organización de una competición deportiva que quieren, pues, centralizar todos los datos para que se sepa, pues, todo lo que ha pasado con los árbitros, con las situaciones, etc. Entonces, son muchas posibilidades de crear un sistema de información. Antes de seguir, vamos a hacer un poco de terminología. En general, pues, antes de empezar un sistema de información, siempre hay que escribir las especificaciones funcionales. ¿Esto qué es? Pues, es lo que pide el usuario y lo que tiene que quedar plasmado en un papel, después de una entrevista con el usuario, ver todo lo que se va, que pide que se realice y lo que nosotros, pues, entendemos que quiere que se haga, ¿no? Para que luego no haya malos entendidos, decir, yo dije esto, pues, no, resulta que lo que yo entendí fue lo otro y al final ha salido un churro o no era, o se ha tenido que adaptar, se ha tenido que rehacer todo, ¿no? Pues, en unas especificaciones funcionales queda todo plasmado. Esto lo hacen, por ejemplo, los arquitectos para seguir una comparación. Va un usuario, un cliente, se va a ver a un arquitecto y quiere diseñar una casa, pues, le van a tener una entrevista, van a decidir si la casa tendrá dos chimeneas o cuántas ventanas, etc. Todo esto va a quedar escrito y es lo que el arquitecto se va a llevar al colegio de arquitectos y lo va allí a registrar, ¿no? Pues, esto sería un poco parecido también, escribir antes que nada, ver qué es lo que se pretende, porque luego siempre hay malos entendidos. Los temas de información son complicados. Todo lo que es un sistema de información es muy difícil venderlo y es muy difícil entenderse para qué es lo que realmente se quiere. Bueno, luego también muchas veces se dice, mira, esto es un proyecto, ¿no? A veces esto, un paquete de folios encadernados donde se describe es la memoria, no es el proyecto. Entendemos que es el proyecto la realización del servicio o sistema. Un sistema de información tiene dos partes, el análisis, que a veces podría ser, pues, que solamente fuera lo que tengamos que realizar es un análisis y luego, pues, no se llegara a diseñar y luego lo que es la implementación o el diseño. Todas las actividades humanas tienen asociado un sistema de información. Podría ser que nos encargaran algo que sea puramente información. Un servicio en una empresa para organizarla, los documentos, pues, esto sería simple, básicamente solo información. Pero, como ya he apuntado antes, cualquier actividad humana, pues, tiene asociado uno o varios sistemas. Cualquier actividad. Por ello, hay millones de sistemas de información distintos. Y, por lo tanto, si nosotros estamos buscando un método de analizarlos y de diseñarlos, pues, tendremos que ir a un sistema de información básico, a una célula básica de sistema de información que se pueda aplicar a todos los casos. Cualquier tipo. Y este es el sistema de información básico. Le llamamos el modelo ADPUT, que es de las siglas de adquisición, proceso, transferencia y uso. La adquisición, está claro, ¿no? Adquisición de los datos que entran en el sistema de información, donde se procesan. Y luego se dan al usuario, ya con el valor añadido que hemos hecho los documentalistas, los bibliotecarios, quien procesa la información, la transferencia al usuario. Hay que distinguir entre transferencia y transmisión. Transmisión es el puro transporte físico de la información, de los datos, de un lado a otro. Y la transferencia ya tiene en cuenta esa transmisión, pero ya teniendo en cuenta el contenido, si el usuario lo va a entender, si le va a servir tal como le va a servir. La componente uso es una componente que no es física, es una etapa de diseño, o varias etapas de diseño a lo largo de todo el proceso, de reflexión, de análisis, donde se mira, pues, si cada componente es adecuada, si encaja con las demás, y si todo el sistema, pues, va a ser óptimo para lo que está vendiendo. Aquí tenéis el ejemplo de una biblioteca, visto de una forma muy sencilla. Pues, vemos la adquisición, la entrada de los libros, vemos un proceso mecánico de ecuación, poner tejuelos, etc. Luego el proceso intelectual de la catalogación, la indexación, y luego, pues, la transferencia al usuario de los libros. De hecho, de otras maneras, en una biblioteca hay muchas más cosas, ¿no? Hay más tipos de documentos, pues, habría subsistemas para otros tipos de documentos, o para otros trabajos internos dentro de la biblioteca. Por ejemplo, el servicio de referencia sería un subsistema por sí mismo dentro de la biblioteca. El modelo que hemos dado, el modelo hombre este, es, lo de modelo hombre lo decía Anthony Devons, es a quien debo yo estas clases, que me las dio este, era un profesor de Pittsburgh, que me dio unas clases en Gales, en la escuela de biblioteconomía de Averis-Witt, donde yo estuve un par de meses, y, bueno, no es curioso, porque él decía esto, a lo mejor este modelo de sistema de información, pues, ahora no le dais importancia, es una cosa muy sencilla, pero yo os digo que os vais a acordar. Y realmente ha sido bastante así, ¿eh? Porque yo, estas ideas que os presento hoy aquí, pues, las he utilizado durante muchos años, he diseñado varios sistemas de información y realmente resultan muy útiles. Quizá no para un sistema donde intervenga muchísima gente, un proyecto muy grande, pero sí, por ejemplo, lo normal, que más o menos podemos tener la mayoría de nosotros, que intervengan tres, cuatro, cinco personas, a lo mejor, a lo largo de varios meses, pues, o más corto, ¿no? Pero, digamos, es útil aplicarlo en muchísimos casos. Pues, bien, el sistema de información este, básicamente, se llama hombre, porque el hombre es el único ser que mantiene, que tiene las cinco componentes output, ¿no? Tiene la componente uso, ¿no? No hay nadie más que pueda ejercer la componente uso y, por lo tanto, el hombre es el único sistema de información que cumple esto. Y el hombre se vale de diferentes artilugios para extender sus capacidades. Allí donde él no puede llegar, pues, se vale de vehículos, o donde no puede ver más lejos, se vale de gafas o de telescopios. O el libro, por ejemplo, es un sistema aparte, bueno, no es un sistema de información en sí, el libro es un auxilio, un objeto, pero sirve para almacenar la información. Puede utilizar ordenadores, móviles, etcétera, infinitamente, infinitas cantidades de cosas que están al servicio del hombre y que forman parte de un sistema de información con el hombre o con más personas. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí es la redacción de un periódico, ¿no? Pues hay varias personas que integran un sistema de información más grande, que es el periódico, o una librería, o una biblioteca. El hombre puede ser, pues, un simple componente de transporte, pues, para llevar libros de un sitio a otro, dentro de un sistema de información mayor. Puede ejercer todas las, cada una de las componentes en particular o todas juntas. Insistamos un poco más en el apartado uso, que es más abstracto, que en el apartado este que vamos a reseñar, pues, la usabilidad general. Rótulos, mobiliario, ambiente, horario, accesibilidad del público, las ventajas para el usuario. Y de aquí también saldrá, pues, todas las ideas de marketing que vamos a hacer del sistema, porque un sistema jamás se vende solo. El medio del buen paño en el arca se vende es mentira, sobre todo en sistemas de información. Cuesta mucho, como he dicho antes, vender un sistema de información. Hay que convencer a quien nos lo encarga, si es nuestro jefe, si es un cliente, y hay que convencer a los usuarios, a los cuales se los obliga a cambiar de método de trabajo y les va a costar. Hay que hacer un buen marketing. Polletos, un día de puertas abiertas, boletines, lluvia fina, venga, 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 convencer a la gente, una hoja explicativa, notas en la empresa local, etc. Todo esto, todas estas ideas, se pretende que estén en esta componente uso y aquí vamos sacando material a nuestras acciones de marketing. Las guías, los manuales, la apetización informacional de la gente para enseñarles cómo funciona el sistema. Todo esto lo pondríamos en este apartado. Hay otros profesores, hay gente, he visto profesores de universidad que plantean el sistema de información distinto. Por ejemplo, uno es que entran las personas, los usuarios, por un sitio y salen por el otro sabiendo. Esto, evidentemente, es un sistema de información, es otra forma de plantearlo. Y estaría muy bien porque está metido el usuario, que esto es siempre importante tener en cuenta al usuario. Sin embargo, esto no... No deja de ser lo mismo. Ese sistema, esta caja amarilla que hemos visto aquí, pues tiene que tener también un output dentro, ¿no? Un sistema que nosotros hemos definido. También hay quien lo plantea como una caja donde, por un lado entran preguntas y por otro salen respuestas. Pues no es lo mismo que antes. Tiene que haber también un sistema dentro que haga lo mismo. Bueno, pues vamos ya a una plantilla de etapas, de secciones que puede contener una memoria técnica guiado, pues lo que es el análisis y el diseño. Todo hay que ir escribiéndolo y al final va a ser una memoria técnica. Es lo que vamos a presentar a nuestro cliente. Bueno, una plantilla muy sencilla es esta. Ideas, que yo la vi utilizar a la gente del Instituto CERDADE de Barcelona. Identificación del problema, definición, el ambiente, el entorno del sistema, las alternativas de diseño y la solución. Hay otras. Yo lo que veo es que son poco específicas. Y entonces lo que... Lo que yo he hecho es una plantilla de 20 apartados. Con lo cual, ya digo que lo he aplicado muchas veces y realmente no falta nada más aquí. Está todo. Cuando uno no sabe por dónde empezar, pues seguir la plantilla e ir escribiendo los diferentes apartados. La gracia de tener una plantilla es que si un proyecto se alarga durante semanas o meses y uno va escribiendo, pues ahora, pues el apartado 3, luego el 15 y tal, pues siempre tienes dónde ir escribiendo. Tienes las ideas ordenadas. No hay el peligro de que empieces a escribir una cosa en un sitio y que luego tengas que pasar o que se solape con otro sitio. Esto siempre es un peligro, aunque tengas una buena plantilla, pero por lo menos esto ayuda bastante. Las etapas se pueden dividir, como he dicho antes, pues en toda una parte de especificaciones funcionales que luego van a formar parte del análisis del sistema, de todo el análisis de la problemática, de cómo está funcionando ahora, si hay algo que funcione, que probablemente estemos mejorando algo que ya existe, no sea un sistema de este cero. Y luego, pues ya es la implementación, el diseño. Y aquí es donde hemos incrustado estos cinco puntos del modelo que os he dicho. Adquisición, transmisión, procesos y más. Vamos a ir comentando cada una de estas etapas. Y me perdonaréis porque, para que ya tengáis unos apuntes para el día de mañana, porque hoy, aunque estas ideas son sencillas, a veces cuesta un poco implementarlas. Y para que tengáis un texto escrito sobre las pautas más explicadas, de qué es lo que debe haber en cada una de las etapas del sistema. Y me perdonaréis, pues, que esta letra tan pequeña, no sé si lo veis desde vuestras pantallas, pero, en fin, yo creo que lo tendréis, por lo menos podéis ampliarlo cuando lo podéis bajar. Bueno, primero es el problema, la introducción o la justificación. Estos rótulos vosotros los podéis modificar. Lo que sí que también, cuando estéis diseñando y estéis utilizando esta plantilla, antes de... Ah, gracias, perfecto. Se ve bien, me dicen. Bueno, pues, antes de borrar cualquiera de estas etapas, pensárselo dos veces o tres. Porque, bueno, aquí no sé qué poner. Bueno, déjalo, no borres de momento, ya lo rellenarás. Y te vas dando cuenta, mientras vas analizando el sistema, vas trabajando en él, y dices, hombre, sí, pues, aquí voy a poner esto. Y ya tienes un apartado más. Es decir, que es una cosa interactiva, ¿no? Vas haciendo por etapas, vas metiendo más información, vas depurándolo, vas analizando, y no es una cosa que la hagas toda seguida. Esto va a durar varios días, probablemente, y aquí lo vas poniendo. Pues bien, el primer capítulo es el problema de... Definir el problema. Se trata de un problema de información. Está llegando la información lenta, por ejemplo, o no hay información, o es inexacta, o llega a destiempo. ¿Cuáles son las funciones que hay que mejorar, que no gustan? ¿Qué decisiones no se pueden tomar? Porque falta información. Aquí vendría, pues, ese planteamiento inicial. A lo mejor le llamaremos introducción, no le llamaremos problema. Y vosotros ponéis en la memoria, ponéis el rótulo que os parezca mejor, más adaptado a caso. Luego vendría otro apartado, que a lo mejor también, digamos, no tiene por qué haber 20 apartados. A lo mejor serán 18, pero dos apartados se pueden refundir un uno. Bueno, el propósito general. A veces no se tiene en cuenta ese propósito general, pero sí que hay que tenerlo en cuenta como cosa de fondo. ¿Qué es lo que se pretende con el sistema de información? Porque, como os habrán dicho, queremos este tipo de información. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la misión de la empresa, de la organización, nuestra organización, si estamos trabajando para nuestra propia organización? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que se pretende? Simplemente algo social, algo económico, algo cultural, ¿no? Pues, esto hay que plasmarlo. Y, pues, depende de la política de la organización. Luego, el siguiente apartado ya es de los objetivos más concretos. Hay que intentar dar datos cuantificados, aunque es difícil y arriesgado, pues, poder decir, pues, se van a procesar tantos documentos a la semana, conseguir un número mínimo de usuarios, que haya unos beneficios determinados, por el hecho de implementar el sistema de información, aumentar en un porcentaje las operaciones de la empresa, eliminar puestos de trabajo, que también puede ser. Y, luego, hay que pensar que hay unos objetivos a corto plazo, otros a medio y otros a largo. Aquí, este apartado es muy importante, los criterios de diseño. Si hay limitaciones de presupuesto, ¿cuál es el criterio del sistema? Que haya un, para lo que se quiere conseguir, el presupuesto sea mínimo, o que se gaste lo que sea, pero el beneficio sea máximo. ¿Cuáles son los parámetros más importantes? Si va a haber muchos usuarios o pocos. Si la calidad va a ser muy alta y va a haber muy pocos usuarios. Si lo más importante es la rapidez. Si lo importante es que esté muy centralizado, o, al contrario, que sea más democrático, que esté muy extendido por diferentes sitios, con lo cual va a haber más problemas de coordinación. Pero, a lo mejor, los usuarios finales se sentirán más felices de estar allí ellos con su parcela locada. Si tiene que autofinanciarse, si sobra personal y, en cambio, faltan equipos, o, al revés, sobran equipos y falta personal. Hay unos horarios concretos de utilización de equipos. Si hay una marca determinada que viene obligada por política de organización. Si hay unas fases y unas fechas impuestas. Si hay que ver controles. Si alguien tiene que aprobar la información antes de pasarla al público. Permisos, etc. En la etapa 5 vemos a los clientes. Eso es evidente, ¿no? Pensar en ellos, los usuarios. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Qué ventajas va a tener para ellos? Se va a definir el perfil típico de los usuarios. Luego, otro apartado viene, es el usuario contratante, el patrocinador. Nosotros pensamos el sistema de información para los usuarios. Pero quien nos lo encarga tiene unas necesidades o tiene unos objetivos y hay que tenerlos en cuenta. El sistema de información tiene que ser útil para los usuarios. Pero también hay que tener en cuenta la política de la organización. ¿Qué finalidades tiene? Y luego también un apartado, quizás no se ponga en la memoria, pero a ver cómo van a pagar. ¿Cómo van a... Luego vienen dos apartados bastante voluminosos. Es el 7, el ambiente, el entorno. Lo que en inglés le llaman las externalities, el environment. Todo el entorno del sistema de información que va a influir de alguna forma u otra. Condiciones físicas, sociales, culturales, la legislación aplicable, comparación con otros sistemas de información similares que estén funcionando en otros países, en otras organizaciones. Entonces, el estado de la técnica sobre aquello que estamos haciendo, se harán búsquedas bibliográficas y se van a aportar partes. Luego también el entorno si será hostil, si es un servicio esperado, si hay otros departamentos que están haciendo algo similar, otras empresas que están haciendo algo similar, que pueden condicionarnos, claro, la efectividad. Y en todo este entorno hay que escribirlo. Y luego, pues ya hablamos de la parte interna, del ámbito de actuación del servicio, del sistema. Posiblemente el sistema esté sustituyendo a algo que ya está funcionando. Entonces, escribiremos todo esto. Y pondremos, pues, un organigrama interno de la organización, dónde está situado el servicio de actuación. Nos haremos las clásicas preguntas, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y hay que documentar todo en espacio, tiempo y energía que se habla, ¿no? Espacio, está claro, ¿no? Un plano del lugar, de la planta, del sitio donde esté funcionando. El tiempo, los tiempos que se está tardando actualmente. Y luego, energía, pues, la intensidad de la información. Una forma, digamos, teórica de hablar, ¿no? Cuando hablamos de energía en información, podemos hablar del formato, de los impresos, de los pantallazos, de las señales, si es algo físico, ¿no? Medida y claridad de los textos, dificultades de acceso, pues, algo que sea difícil con letra pequeña, pues, diríamos que tiene poca energía, ¿no? Así, hablando. Bueno, entonces, aquí es cuando un señor, nosotros, llegamos y nos vamos a la empresa y empezamos a analizar todo lo que está ocurriendo allí, en este momento. El análisis, no tenemos idea de qué va, han contratado para eso, yo no tengo ni idea, pero me voy allí y me entero. Y siendo una persona de fuera, es muy probable que veas las cosas con una claridad que los de dentro no son capaces de ver, porque hay muchas problemáticas internas, ya una rutina que no permite ver muchas cosas. Desde fuera, siempre tendremos esa ventaja. Por un lado, no sabremos tanto de lo que va, pero ya no nos vamos a enterar, pero por lo otro tenemos un mínimo criterio de ver cosas que pueden ser incoherentes, poner y denunciarlas, ponerlas en cuenta. También haremos un diagrama de flujo de los procesos actuales, si van de un departamento a otro, cómo se adquieren, cómo se registran, cómo se indican, cómo se analizan. Esta parte, pues, se lleva bien bien el 50% en general de todo lo que es un análisis y diseño del sistema de formaciones, donde una persona se puede estar varios días, varias semanas, para ya pasar luego ya a diseñarlo. Haríamos varias alternativas de diseño de acuerdo con los criterios. A lo mejor, algunos criterios eran variables. Podría ser algo, pues, pedido a medio plazo o a largo plazo, o vamos a poner con un coste de 1.000, de 10.000 y de 100.000, ¿no? Entonces habría varias alternativas de diseño. Y el usuario puede elegir cuál es la que le conviene más. Y también, pues, se justificaría cada alternativa, las ventajas y los inconvenientes. Ya pasamos a partir de aquí. Aprobada ya la... Perdón. Aprobado ya qué tipo de diseño vamos a hacer, pues, ya entraríamos a la descripción de cada uno de los apartados los que hemos dicho antes del modelo Adput, pues, la adquisición, si se hace de una forma automatizada, si son operaciones de campo, si hay que comprar documentos, si es a base de encuestas y cómo se transmiten hasta el lugar de proceso. La transmisión, todos los elementos de transmisión que hay. Pues, desde la zona de adquisición hasta el lugar de proceso o dentro del mismo lugar, desde el centro de proceso mismo, también habrá varios sitios donde hay que trasladar datos o por radio o por teléfono o en un papel o personalmente. Habrá diferentes formas, o con vehículos, habrá diferentes formas de transmitir esta información. Como ya he dicho antes, aquí es lo que pongo en mayúsculas. Aquí la transferencia no entra aquí. La transferencia la veremos más tarde. Aquí solamente hablamos de transmisión física de un lado a otro. En proceso, pues, quizás sea la parte, si a veces, aunque la informática se ha abaratado mucho, pues, puede ser una parte bastante cara, más complicada. Aquí, pues, habrá la necesidad, si nosotros no llegamos con nuestros conocimientos, pues, que haya alguien que sepa de tecnologías, si se usan de tecnologías que desconocemos, pues, que intervengan aquí. Pero nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos la visión general de todo. Hemos analizado todo y tenemos los criterios para decir, bueno, pues, por aquí, por allá, tiene que seguir así, estos resultados tienen que ser así, ¿no? Tenemos una capacidad muy por encima de cualquier profesional que nos ayude, que forme parte del equipo de diseño y que sepa más, pues, de cables y de enchufes. Dentro del proceso también está la parte intelectual, ¿no? Hay un proceso siempre mecánico, informático y el proceso intelectual de análisis. Entonces, ya correspondería más a un perfil como el nuestro. En uso y ventajas, ya lo he comentado antes, yo creo que no hace falta insistir en esto. Es una etapa también que en el diseñador estará yendo continuamente, ¿no? Rellenando esta sección y le obligará a ir atrás en el diseño para reformar cosas que ya se habían más o menos, pues, acordado y cambiarlas para optimizarlas. Luego viene la transferencia. Será aquí analizar cuál es la mejor forma de entregar información al usuario. Por ejemplo, si por alguna razón esta información está en inglés, pues, para que pensara un sistema de traducirla al idioma si el usuario no es inglés, pues, no, 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 no. Cualquier adaptación que sea necesaria, un tipo de pantalla, todo esto vendrá aquí en transferencia. Cómo se presenta la información. Luego viene la promoción y publicidad, la formación de los usuarios, importantísima. Hablaremos también un tiempo más tarde esto. Las pruebas y evaluaciones, cómo se va a comprobar que este sistema funciona. Primero, antes de ponerlo en marcha, habrá una fase beta, bueno, primero una fase alfa, alfa se llama alfa test local, donde los propios diseñadores, nosotros, nuestros compañeros, pues, haremos pruebas y luego ya, cuando ya esté funcionando, pues, se hace un beta test, fase beta, ¿no?, que está tan de moda, de usuarios ya reales, pero diciendo, ojo, aún no es el definitivo. Más tarde, cuando ya esté funcionando, se tendrá que pensar también cómo evaluar. Hay diferentes formas de evaluar, por ejemplo, el análisis anual por una comisión de expertos, las encuestas a los usuarios, entonces, también tendremos que diseñar un modelo de encuesta en la memoria y medir la cantidad y la calidad de los servicios mediante estadísticas o formas de evaluar. Luego pondremos un apartado aquí, la de la instalación y puesta en marcha. Este apartado, a ver, a veces cuando uno diseña el sistema de información, dice, bueno, aquí la adquisición, ¿cuándo es la adquisición? La adquisición o la transmisión, todos estos apartados Adput que hemos visto, son cuando ya está funcionando el sistema. Es la puesta en marcha es aquí, en este apartado de G7 es cuando vamos a poner la, hacer todos los, escribir todos estos, los detalles de cómo instalar el sistema. Por ejemplo, si estamos haciendo la base de datos, esa base de datos no va a ser útil hasta que tenga unos miles de registros. Pues, toda esta puesta en marcha requerirá una operación oficial, especial, mucha gente de acumular unos datos para llegar a hacer algo que ya sea útil, ¿no? Que ya sea el sistema de información. Pues, todas estas operaciones especiales de puesta en marcha vendrían aquí, en este apartado. Que ya más tarde, cuando ya el sistema ya es autónomo, ya funciona solo, digamos, ya se va realimentando solo, se va alimentando, ya no es necesario. o sea, ya se fue parte de la memoria y esto. El calendario de puesta en marcha, pondríamos un diagrama de GAN o un PER, ya creo que lo comentamos más adelante, y pensar también que ese sistema tiene que evolucionar en el futuro. No va a ser una cosa estática, van a cambiar las tecnologías, y hay que prever un poco hacia dónde pueden ir. De manera que aquello no se queda obsoleto y no va a servir para nada y haya que empezar desde cero. Hay que intentar que ver cómo va a ser la posible evolución. Y luego viene la parte de presupuesto, la parte personal, local, mobiliario, equipos informáticos, programas, decisión de los datos, gastos generales, pues, felicidad, material posible, etc. La memoria, ya hemos terminado la memoria, la tenemos hecha, escrita, y ahora hay que cuidar mucho la presentación, ya sea impresa, ya sea electrónica, ya sea en un PowerPoint, para presentarlo a nuestro cliente, a todo un equipo de gente que espera ver cómo va a funcionar este sistema de información, y hay que hacerle la presentación. Tiene que ser un diseño austero, pero atractivo, sobre todo la presentación hay que cuidarla mucho, yo no me canso de decir siempre que la información es etérea, es vender humo muchas veces, y que tiene que tener un soporte muy bueno, de la misma forma que una empresa de cosmética, pues, hace un envoltorio estupendo para un aguachirri muy caro, pues, un sistema de información que nos ha costado nuestro esfuerzo, si no lo empaquetamos bien, si no lo envolvemos con una buena presentación, pues, no se va a lograr. No se puede presentar algo escrito a mano, por ejemplo, ¿no?, en una esquina de un periódico, pues, sería esto fatal, no se lo creería nadie, tenemos que convencer con este diseño austero, pero atractivo. Pues, detalles que parecen tontos, pero que se olvidan, título del proyecto, la portada, nombre de los autores, su afiliación, la fecha en que se hace, si hay una segunda versión o la tercera, poner la versión, qué institución nos ha contratado, le interesa aquello, agradecimientos a colaboradores, a revisores, numerar las páginas, esto también es, es, a veces, pues, bastante penoso, ¿no?, que se presenta el documento y la gente empieza a discutirlo y hay que decir, no, detrás del gráfico tal, ¿no?, las páginas numeradas, algo tan elemental como esto, poner un índice, ¿cómo hay que citar el trabajo? También se olvida mucho, esto lo estamos viendo en informes de IFLA y de la ALA, por ejemplo, todas tienen cómo citar el trabajo, nuestro informe técnico, nuestra memoria, también tiene que llevar esto, porque alguien que lo puede estar reseñando en algún sitio, pues, nos va a, va a necesitar saber cómo, cómo citarlo correctamente y nosotros, solo somos nosotros quienes sabemos casi, cómo citarlo, cómo queremos que se cite y luego, pues, poner una licencia Creative Commons para dar permiso a la gente de que lo puedan reutilizar si quieren, que conste, sobre todo, que conste nuestra paternidad, hay que firmar todas las cosas también, siempre. Bueno, esto ya lo he comentado, que, o ejemplo, por ejemplo, un curso de, de, de información, un curso es un sistema de información, vemos que tenemos un profesor que transfiere unos conocimientos a los usuarios, pues, hay una adquisición de datos que hizo en su momento el profesor, luego hay un sistema de transferencia a través de una pantalla, también hubo una componente de proceso cuando el profesor hizo el PowerPoint y los alumnos, pues, toman apuntes con lápiz y papel, pues, también es un sistema de proceso, de procesar información y en transporte veríamos los traslados. Un dilema siempre que se presenta es si los alumnos, perdón, si la gente tiene que formar parte del sistema de información. La respuesta es sí, siempre que se pueda. Vamos a ver más adelante. A ver, si una biblioteca tiene que tener en cuenta a sus usuarios, pues, le puede salir bastante complicado. En el caso anterior, en el de una clase, pues, es quizá un poquito más fácil ver qué hacen los usuarios, en este caso, los alumnos que hacen con la información. Pero en una biblioteca es muy difícil, ¿no? Aquí veis a la derecha una serie de usuarios que hacen diferentes usos hasta suicidarse. pues, es imposible integrar a los usuarios en este caso en el sistema de información biblioteca. El sistema es demasiado complejo. ¿Qué se haría en este caso? Pues, si no es posible, lo que se tiene que hacer es una encuesta entre los usuarios. Otro caso, una asociación profesional es un sistema de información. ¿Cuál es el problema de información de este sistema? Pues, los usuarios, que somos nosotros, pues, queremos estar actualizados, recibir información permanente, recibir información de los colegas, ver qué hacen los demás, pues, creamos una asociación profesional. Aplicaríamos aquí la plantilla de los 20 puntos también e iríamos analizando todo. Por ejemplo, los criterios de diseño serían, queremos una asociación muy elitista, pues, que se pague una cuota muy alta y tengamos unos servicios, pues, nada, fantástico, ¿no? Que hasta nos trasladen de un sitio a otro. Pues, esto sería muy caro, pues, a lo mejor no es el sistema de información ideal, ¿no? No es la asociación ideal. Pues, bueno, ponemos una cuota media, entonces, esto ya nos permite menos lujos, pero ya tener un local propio, una secretaría, una gerencia, ¿no? Pues, esto es, a lo mejor, este tipo de asociación más típica. O, ya una, en plan muy cutre, una cuota muy baja y no hay, pues, un medio administrativo que a ratos o solo, o una asociación que solo tiene web y no tiene nada, ¿no? O sea que, todo esto hay que, son criterios de diseño. La transferencia de esta asociación, pues, ¿cómo sería? Pues, con jornadas, con cursos, con mails, etc. De una forma muy rápida, no vamos a ver todas las componentes. Ya he visto, ya se nos está terminando el tiempo, pero quería comentar esto, la implicación de la dirección y de los usuarios en el diseño. Como he dicho antes, implementar un sistema de información en un sitio es siempre muy difícil. Primero, se necesita que la dirección lo apoye. Si la dirección lo ve a regañadientes, pues, eso probablemente no va a prosperar. Es difícil. Lo que pasa es que, claro, normalmente es la dirección la que nos lo va a encargar, con lo cual, esto estará solucionado. Está clarísimo que hay que poner a la gente dentro del diseño. No se puede ir a un sitio y decir, bueno, ya hemos, el director nos ha encargado esto y aquí tenéis el sistema de información, vamos a formar a la gente sin antes haber hablado con la gente. Es absolutamente imprescindible. Las personas se tienen que sentir implicadas, ¿no? Primero, una sesión diciendo, pues, vamos a hacer eso, nos podéis venir a ver, estamos en el despacho tal, os contáis todo. Luego, a lo mejor la gente no lo hace, pues, se pasa por los despachos, se va hablando con todos, a ver cuáles son sus necesidades. Es mucho tiempo, pero es absolutamente necesario. Y luego, también, ya cuando todo esto se ha hecho y se ha formado el personal, pues, llega el día de, ¿no? Pues, ha habido unos cursos que la gente no se siente insegura, que a lo mejor, pues, sí que quieren utilizarlo, pero se sienten inseguros y no lo hacen. Hay que saber persuadir, hay que saber negociar, ¿eh? Ahí pueden haber muchos conflictos, ejemplos de conflictos. Pues, un jefe de área quiere un circuito de información, unas características que solo lo van a usar él. Entonces, empeña que en el diseño haya algo que sea un circuito de información para él. Unas características que van a molestar a todos los demás y complican el sistema. Puede ser, hay que torear ese toro, ¿no? Otro quiere complicar el sistema introduciendo otra cosa que, bueno, que para un circuito que vaya al despacho del abogado y pueda decir, a lo mejor este abogado no va a intervenir una vez al año. No hace falta complicarlo. Otro, que es amigo del director general y con cuidado, pues, quiere que todo pase por su secretaria y que se lo imprima en papel y entonces él mirará que la secretaria se cambie el gorro y entonces se ponga el gorro de técnico y lo haga él y esto también puede ocurrir o un líder sindical que no se ha entrado de nada y que va por ahí diciendo que aquello va a ser una desgracia que van a echar a la gente que va a ser una porquería que cuesta la millonada y que, en fin, que lo va saboteando, boicoteando por todas partes. También ocurre. Vale, pues, como ya he dicho antes, vender es difícil, la presentación, las formas, el soporte, el envoltorio, el marketing, comunicar y convencer, muy importante. Por cierto, que todos los bibliotecarios documentalistas ya sabéis, ¿no? Algunas facultades que han puesto el nombre comunicación en su titulación, la comunicación es cada vez más importante. Tenemos que aprender a hacer presentaciones en público, comunicarnos por escrito y oralmente. Es muy importante saber comunicarnos, entregar la información Bueno, redactar es muy difícil, sí, esto es muy difícil y quien no lo opine es que está redactando mal. Si alguno de vosotros me está diciendo no, yo me apaño, mal, muy mal, seguro que está haciendo la redacción mal porque cualquier persona que sabe redactar sabe que es muy difícil, que no puede hacerlo bien en la primera, que tiene que releerlo y que tiene que darse cuenta de los errores que ha hecho y volverlo a escribir bien. No hay más remedio. Esto pues a veces se tienen cualidades innatas, un arte natural, pero se aprende a base también de redactar y de darlo a leer a los demás, que los demás te lo critiquen y tú aceptar las críticas y entonces vas viendo que sí, que podrías haberlo redactado mejor, que lo podrías haber explicado mejor. Poco a poco se va aprendiendo. Pues es una forma también de presentación, redactar bien, ¿no? Que la gente lo entienda bien. Las palabras difíciles, ¿no? Estas palabras que la gente ayer en Castellón que estuve, digo, Valencia que estuve hablando de esto, ya me lo oíste, perdón que me repite, ¿no? Pero palabras, la palabra desarrollo, por ejemplo, que se utiliza tantísimo, desarrollo, desarrollado y tal, ¿no? Hay que mirar de no emplearlas o utilizar sinónimos en el Word, pues tenemos la posibilidad de encontrar los sinónimos o buscar en diccionarios.com o bajaros este documento de la web de EPI donde hay unos sinónimos bastante cuasi sinónimos, ¿no? Para cada palabra de las 40 o 50 palabras que están allí listadas, palabras de uso muy frecuente en nuestro campus, pues a lo mejor hay 10 o 12 sinónimos, mucho más amplios que otros diccionarios de sinónimos. Tenéis obligación de aprender los gráficos de Word y de, mejor, de Excel, vaya, en Word también hay gráficos pero a lo mejor los de Excel son una maravilla, algo pues que da gusto aprenderlos, hacer unas prácticas y dominarlos porque los gráficos tienen que figurar en cualquier informe, no sería serio un informe solo con palabras, con texto, diferentes tipos de gráficos para cada cosa hay que aprenderlo, hay que dominarlo. Es pasarse una semana haciendo pruebas y al final lo domináis perfectamente. Incluir siempre un flowchart, un diagrama de flujo, ¿no? Es muy fácil hacerlo con cualquier operación de las que hay que hacer, se pone un diagrama de estos, no hace falta complicarlo con otros símbolos y tal, no hace falta más que esto que tenéis aquí. El diagrama de GAN, que es el calendario de periodificación de las cosas, pues, las diferentes tareas, el tiempo que van a tardar, o un PER, un PER, es lo mismo que lo de antes como el diagrama de GAN, pero con las tareas enlazadas, de manera que, por ejemplo, este cajetín que hay aquí, no se puede empezar esta tarea donde pone el número de días que se va a emplear, pues no se puede empezar hasta que no se haya terminado esto, las tareas están enlazadas. Puede haber varias otras tareas, ¿no? Este PER es de un proyecto muy sencillo, podría haber muchos otros caminos y el camino más largo de todas las tareas que sumando todos los días o todas las semanas o todos los meses de cada tarea, pues va a determinar la longitud total del proyecto, pues este es el camino crítico, por eso se llama CPM, el método del camino crítico. Todo lo que se alargue aquí, este, cualquier tarea de estas, pues va a alargar todo el proyecto general. En cambio, estas etapas, pues no, tiene una cierta flexibilidad para realizarse. Pueden terminarse más tarde. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido, en la universidad queremos organizar unas sesiones para enseñar a profesores y doctorandos cómo elegir las revistas más adecuadas donde publicar. Pues vamos a hacer la plantilla de 20 puntos, primero pues hacemos, bueno, haremos el proyecto, lo escribiremos para que la dirección nos lo apruebe, porque, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aplicaremos la plantilla de 20 puntos, no veáis esto de momento, perdón. Haremos esto con nuestro PER, pequeñito, no sé, creo que tenía aquí un ejemplo, bueno, y una vez hecha la memoria y aprobado esta actividad que vamos a hacer en la universidad, pues entonces vamos a listar todas las tareas para hacer el PER, aquí vamos a hacer el PER, pues el OK de la dirección para empezar, concretar los temas, quién los expondrá, reservar la sala, buscar un sponsor que nos pague el coffee break, preparar las diapositivas, la publicidad, etcétera, todas estas listas de tareas y las vamos a plasmar en un PER para que quede bonito. Más o menos de los días o las semanas que vamos a ampliar haciendo, preparando todo esto, desde que el OK de la dirección, reservar la sala, buscar todo esto hasta que ya se hace el curso, se realiza el curso, se pasa una encuesta y se realiza el informe final de cómo ha ido el curso. Mapas conceptuales, también otra excusa para ilustrar nuestro proyecto, nuestra memoria o nuestro artículo. Un organigrama, un mapa conceptual, aquí tenéis un mapa conceptual que ha hecho Luis Codina que ha utilizado este software, esta web, Mindomo. ventajas de los gráficos, que hacen el texto más claro, son estéticos, mejoran la presentación, repito, presentación, presentación, ¿no? Las curvas, los gráficos, permiten observar tendencias y son una herramienta de rediseño porque mientras estás haciendo el gráfico, vas recapacitando, te realimenta nuevas ideas, analizas el sistema de información desde otra perspectiva. Y muy bien, aquí hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí y espero vuestras preguntas. Casi solamente nos quedan cinco minutos, no sé si esto tiene más flexibilidad. Gracias. No te preocupes, he puesto más tiempo para... He alargado la clase por si alguien quiere preguntar más. Estaba mirando, no ha habido preguntas directas, al menos por el chat. Sí, mira, empezamos. Pregunta Teresa. A ver. Ay, que se me va a ir. ¿Se puede apuntar? Sí, dice Tomás, digamos que está la solicitud expresa de las autoridades para introducir en el sistema actual un servicio de inteligencia competitiva en una biblioteca especializada. ¿Recomiendas o consideras que se pueda aplicar esta plantilla para hacerlo? Sí, por supuesto. La verdad, siempre. A veces no es muy adecuado para todo. Parece que no sea muy adecuado, entonces, bueno, como he dicho, hay algún apartado que a lo mejor no lo sea y al final pues lo suprimes. Pero, yo ya os he dicho, lo he hecho para cantidad de casos y además luego también la ha utilizado la plantilla con un curso de documentación del Instituto Catalán de la Tecnología que lo estuvimos dando durante 20 años. Los sufridos alumnos pues utilizaron la plantilla para hacer sus proyectos fin de curso y realmente se puede adaptar a cualquier tipo de tema de implementar un servicio de inteligencia competitiva pues fantástico. hay que trabajarlo claro como todo no es una cosa automática pero sí, por supuesto lo recomiendo. Muchas gracias. Hombre, yo creo que a lo mejor una persona sola una memoria técnica es muy difícil que la haga porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y siempre es más fácil elaborarla en un equipo. más o menos ¿cuántas personas crees que pueden participar en la creación de una memoria? Bueno, varias. Yo he hecho proyectos con 5 o 6 personas y cada uno se puede encargar de una parte. A veces el proyecto tiene varios subsistemas, subproyectos y entonces son una memoria donde hay varios apartados. El apartado adquisición por ejemplo pues tiene 3 apartados para cada uno de los subsistemas. De todas maneras la memoria la puede hacer una sola persona también. A lo mejor hay una persona que se le da mucho, se le da mejor escribir e incluso a veces puede ocurrir que tal como escriben los demás no acaba de encajar y haya un trabajo de adaptación y hay una única persona que sea la responsable de escribir. Y si el proyecto es unipersonal también porque tú a lo mejor propones al jefe hacer algo o al director o a quien sea y te dice bueno, escríbelo y me lo presentas pues esto es la memoria a lo mejor solo tiene 3 páginas pero es la memoria En mi caso por ejemplo que en mi departamento soy yo supongo que no tendría más de medio que currármelo sola pero desde luego fácil no me parece me parece no complicado pero sí laborioso son muchos es la complicación que tiene cualquier sistema de información cualquier servicio lo único que digo es que que quede por escrito con lo cual al escribirlo lo analizas lo estás analizando y al mismo tiempo al escribirlo te sirve para presentarlo a quien tengas que convencer Bueno también preguntaba justo González que si consideras que esta plantilla se puede aplicar a proyectos de I+, D+, I Bueno no tanto claro ya en I+, D+, I lo que hay es un directamente es algo digamos que se fabrica que se produce o que se investiga Yo lo he hecho en un sistema o sea cuando tuvimos que hacer un proyecto de diseño de un ordenador español de distribución de bases de datos que éramos un equipo de varias personas un proyecto del ministerio de educación fue de educación de cultura y de de industria los tres nos dieron primerillo y lo utilizamos claro era un sistema de I+, D pero para información entonces quizá no habrá en este sistema de I+, D habrá quizá también lógicamente algo de información que se tenga que tratar y quizá esa parte sí que se puede aplicar el sistema se puede aplicar esta plantilla la verdad que aquí si ya es una fabricación de algo digamos que no sea información pues ya es distinto como dicho antes siempre se necesitará un sistema de información paralelo a cualquier actividad humana o sea que hay que considerarlo en cada caso pues bueno la verdad es que todo el mundo te está felicitando es un tema muy interesante y que además se puede aplicar directamente en el trabajo entonces yo creo que puede ser bueno de hecho la gente está preguntando ya que cuando van a poder disponer de la presentación y de la grabación de la clase lo pondremos a lo largo de la mañana del día de mañana no sé exactamente la hora me estáis preguntando que a qué hora depende también del tiempo que yo tenga libre pero bueno procuraré que sea lo más pronto posible a ver espera Tomás te comento porque está José Gómez diciendo a tu comentario sobre sobre lo último que has dicho dice pero eso no funciona por eso no funcionan los sistemas de información ya que no toman en cuenta los usuarios que harán uso del mismo eso sucede aquí en nuestras instituciones claro claro y luego Adrián comenta que lo bueno que tienen los estándares como la memoria técnica es que una vez que creas una puedes desarrollar plantillas y trabajo que agilicen futuras memorias ah también es bueno si es lo que nos estaba comentando si un sistema de información sea repetible porque claro van cambiando mucho las necesidades y casi siempre puedes ir adaptando pero no sé por ejemplo una cosa que no he dicho casi casi seguro que cualquiera de nosotros tendrá que hacer encuestas pues las encuestas se pueden tomar como un pequeño proyecto de sistema de información la encuesta es algo bastante delicado que hay que trabajarla mucho la puedes tomar como un sistema de información también dentro de un sistema de información mayor Ángel pregunta bueno comenta que ahora las redes sociales permiten colaborar entre pares y que hay que perder el miedo a compartir pues puede ser una idea creo que también lo comentaba Lourdes antes si yo cuelgo la memoria en la red mis pares mis compañeros mis colegas pueden darme ideas modificar corregir criticar ayudar y no picarse porque te critiquen porque también he visto yo fracasos bastante grandes personas compañeros de mi trabajo que se picaban por cosas entonces bueno a veces no aceptar las críticas significa fracasar entonces más bochorno hay que hay que ser para trabajar en equipo hay que aceptar las críticas si no no puedes no puedes como todo en cualquier trabajo en la vida diaria las críticas no son ni constructivas ni destructivas son críticas es como tú te las tomes si se convierten en algo bueno o malo entonces bueno si os parece bien no sé si tienes algo ya que comentar para finalizar la clase o lo dejamos aquí si hay alguna duda pues me la puedes preguntar por correo si bueno si surgen más dudas nos las podéis hacer llegar al correo de info arroba socialbiblios punto com y nosotras se las hacemos llegar a Tomás y y bueno pues cuando nos las conteste las publicamos en el en el blog muchas gracias a todos por por acudir hoy muchas gracias a a Tomás por por su tiempo y y por estar aquí con nosotros y bueno esperamos tenerte en próximas charlas como alumno y y al resto también nos vemos en el blog en la página web cualquier cosa ya sabéis donde donde estamos y lo mismo lo que os comentaba antes a partir de mañana ya tendréis los materiales de de esta charla en en la grabación de la clase en en la web muchas gracias a todos muy bien hasta la próxima semana gracias Gracias.